Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal y el video de hoy va a ser un poco diferente y nunca he hablado abiertamente de este tema aquí, pero ayer pasó algo especial y diferente en mi vida y siempre, bueno no siempre, hace un año exactamente, en abril del 2018, empecé a subir contenido a Instagram y una de las primeras cosas que empecé a hacer fue a subir mascarillas, literal, desde que tengo 15 años soy fanática de las mascarillas era la típica niña que salía de su casa, o sea no es de mi cuarto, tipo a la cocina a buscar agua o algo así y mi mamá me volteaba a ver y yo tenía aguacate con miel en la cara o tenía leche con algo, siempre, siempre me estaba poniendo mascarillas y siempre fue un tema que me apasionó muchísimo y cuando empecé a subir contenido a Instagram de mi vida, de moda de qué ponerte para tu tipo de cuerpo y de todo esto que ya saben que hablo, al igual que en este canal empecé a subir mascarillas y eso poco a poco se fue convirtiendo en lo que hoy es miércoles de mascarillas se hizo súper conocido, literal, la gente me decía en la calle, sí de todas las mascarillas o me decían, ay, amo tu miércoles de mascarillas y les juro que es algo que a mí me fascina grabar, me encanta ponerme mascarillas, me encanta probar productos de belleza les he probado, no les puedo ni decir qué cantidad de mascarillas y cremas en la vida pero tomé una decisión de, después de un año completo religiosamente de ponerme mascarillas en Instagram todas las semanas, tomé la decisión de dejar de hacerlo y esto tiene una razón muy importante y es que siento que la gente se empezó a confundir un poco me empezaron a hacer demasiadas preguntas de oye, si yo tengo granitos, oye, si yo tengo manchas, oye, si yo tengo esto y lo otro y muchísimas preguntas técnicas que al final no soy cosmetóloga y no soy dermatóloga y claramente que no estoy capacitada para dar respuesta a una pregunta así yo solo les compartía y les comparto, como voy a hacer con ustedes hoy mi experiencia, mis resultados, lo que a mi tipo de piel le ha funcionado y eso era lo que compartía más que nada, yo lo hice para motivar a la gente a cuidarse porque parte de mi filosofía de imagen es que la piel es súper, súper importante para tu imagen una piel bonita es mucho mejor que un buen maquillaje si van acompañados, excelente, pero para mí es mucho más importante primero aprender a cuidarte la piel y primero invertir en productos para tu piel y después aprender a maquillarte para resaltar lo que te gusta o nada más por diversión, pero no por la necesidad de tapar alguna imperfección en tu piel y por eso es que quise compartir eso en Instagram y se volvió tan popular y tan famoso y la gente me lo pedía todo el tiempo y me mandaba sus fotos haciendo mascarillas que yo creo que el mensaje se empezó a confundir un poco tal vez la gente se empezó a confundir un poco de a qué me dedicaba y no quería que eso pase, no quería que me conocieran como la de las mascarillas quería que me conocieran como asesora de imagen, que es lo que realmente soy y sí hablaba de eso en mis redes pero la gente se clavó tanto con las mascarillas que siento que empezó a haber ahí una confusión entonces bueno, tomé la decisión de subir mucho más contenido de cómo vestirte para esto, cómo vestirte para una entrevista de trabajo cómo vestirte para estilizar tu cuerpo, los colores que mejor te quedan cómo proyectar, cómo amar tu cuerpo y respetarlo y todo lo que tiene que ver con mis tres pilares de una imagen que impacta que al final es a lo que realmente me dedico y les dije en redes no voy a dejar de hablar de skin care es un tema que me apasiona, nada más no lo voy a hacer tan seguido voy a irles compartiendo mis updates de productos porque es algo que es una gran parte de mí no lo puedo esconder y tampoco lo quiero esconder porque me encanta compartir lo que me funciona para que lo prueben y vean si a ustedes también les funciona y bueno, después de esta larga introducción es por eso que hoy decidí hacer este video para que se quede para siempre en mi canal de YouTube de lo que es un miércoles de mascarillas en mi vida aunque hoy es jueves ayer hice el último miércoles de mascarillas que estuvo increíble porque aparte fue aniversario de un año de miércoles de mascarillas y traje a Kike a mi Instagram para que esté conmigo y se ponga mascarillas me tomó un buen tiempo convencerlo pero el caso es que al final lo logramos y nos hicieron también un Q&A por ahí no pudimos responder todas las preguntas obviamente pero aquí les voy a responder más preguntas también por si se quedaron con alguna duda de eso y bueno, vamos a comenzar hoy les voy a compartir todo lo que hago normalmente en un miércoles de mascarilla todo lo que hago en los otros días de mi vida que no son miércoles de mascarilla y déjenme decirles que desde hace un año y medio que empecé con esta rutina religiosa estuve como 6 meses haciéndolo sola y luego empecé a grabarlo para redes sociales pero desde hace como un año y medio que empecé con esta rutina religiosa no tienen una idea cómo ha cambiado mi piel de verdad fue una cosa impresionante ahorita tocas mi piel y les juro que parece de porcelana y no estoy exagerando cada vez que alguien me habla y me dice tu es miércoles de mascarilla y no sé qué ¿puedo tocar tu piel? literal me preguntan la tocan les juro que parece de porcelana se siente como nalga de bebé súper súper suavecita y eso es algo que jamás en mi vida había tenido así que de verdad que este video es para invitarte a cuidarte la piel y el cabello también te voy a dar algunos tips de eso porque no sabes los grandes beneficios que eso tiene en cómo te ves, en cómo te sientes y en cómo te perciben las demás personas y bueno antes de empezar déjenme decirles que hoy es jueves 25 de abril y son las 4 de la tarde y no me he hecho mi rutina de belleza porque quería esperar para hacer este video y apenas ahorita pude grabarlo porque tenía trabajo antes de otras cosas y son las 4 de la tarde no me he puesto ni medio producto en mi cara solo me lavé la cara cuando me bañé y mi piel no está picosa no está muerta de sed porque yo tengo la piel extremadamente seca y antes me pasaba muchísimo que saliendo de bañarme 5 minutos sin poner la crema y mi piel ya me picaba ya tenía rojeces ya estaba súper irritada que me estaba diciendo ¡dame crema! ¡ya! entonces ahorita ya no me pasa eso y eso es otro de los grandes beneficios de cuidarte demasiado la piel que tu piel ya está tan hidratada que ya no está tan sedienta ¡ay! medio sed que ya no está tan sedienta de cremas no sabe el calor que está haciendo la Ciudad de México en fin tu piel ya no está tan sedienta de cremas que podrías estar cierto tiempo sin ponerte nada y aún así se iría súper súper bien entonces bueno para empezar lo primero que hago es ponerme mi agua termal no saben como no saben como amo esta agua termal literal la he usado durante muchísimo tiempo y es como terapia ponértela y es súper delic refrescante hidratante te alivia de rojeces e irritaciones entonces la recomiendo un montón y aparte con este calor es como Dios soplándote a la cara ah me lo podría poner todo el día les voy a poner en la descripción de abajo todos los productos que estoy usando así que no se preocupen después de eso ¡oh no! ok en miércoles de mascarillas me pongo agua termal ahorita en este caso como para refrescarse porque normalmente me lo hago recién salida de bañar entonces me acabo de lavar la cara pero ahorita me la lavé hace como unas horas unas dos horas yo creo entonces vamos a secar el agua termal esto les juro es lo más delicioso cuando solo ya estás estresada ponte agua termal ventílate la cara y no saben como te relaja en fin con cara limpia me pongo la mascarilla normalmente una vez a la semana pero hoy no lo voy a hacer porque ayer lo hice uso un exfoliante esto he estado usando muchísimo este que es de pierce de coco igual les voy a poner abajo en la descripción uso el exfoliante primero o sea me lavo la cara uso el exfoliante luego me pongo la mascarilla y esta voy a usar ahorita esta es de Garnier es buenísima es hidratante obviamente yo tengo piel seca y todo lo que uso es hidratante tú descubra primero cuál es tu tipo de piel porque eso es súper importante y después empieces a buscar mascarillas que vayan para ese tipo de piel hoy me voy a poner esta que aparte es súper súper rica y también es muy rápida de aplicar qué delicia yo sé que parezco un fantasma muerto o solo una persona loca que se está grabando con mascarilla pero bueno el caso es que ya que me pongo la mascarilla esto nos lo vamos a dejar 15 minutos a las 4 y media nos la quitamos y en lo que me la pongo les voy a ir contando el resto de la rutina esta ya me la he puesto varias veces y me encanta ayer que fue aniversario de mis mascarillas fui a Sephora a comprar esta que se llama Glam Glow y huele a vainilla súper rico esta es como cremita y dicen que este botecito que es el chico dura 4 puestas ayer nos los pusimos Kike y yo así que me quedé me deben quedar dos puestas y a ver que tal la he usado nada más una vez pero la verdad sentí súper bien y amanecí con piel súper bonita hoy entonces si me gustó muchísimo esta fue la que usé ayer y típicamente lo que hago es que me termino de poner la mascarilla me echo otra vez agua termal porque después de mi agua termal va mi ácido hialurónico de Benwin me fascina de haber usado durante ya casi un año es puro suero de ácido hialurónico es vegano no tiene otros ingredientes que no sean de clean beauty y eso me encanta de esta marca y se tiene que poner con cara húmeda por eso es que cada vez antes de ponérmelo me echo agua termal estos dos van de la mano después me pongo mi crema hidratante esta es de Cantaluna la compro en Capricho Rosa pero de todos modos aquí abajo les voy a dejar el link de todo contorno de ojos que es súper importante cuando empecé a hablar de estos temas de imagen y todo debo confesar que yo no usaba contorno de ojos el contorno de ojos me empecé a usar hace como 7 meses y me ha encantado es un área súper importante de la cara que merece su ok no sé no sé cómo me podrían tomar en serio con esta mascarilla ¿verdad? pero bueno que merece su cuidado propio y es muy importante para prevenir las arrugas y para hidratar esa área entonces bueno eso ya que me pongo todo esto esto lo hago día y noche todos los días en la mañana y en la noche la crema hidratante a veces combino con otras pero básicamente pónganse una crema hidratante que vaya de acuerdo a su tipo de piel y bloqueador es súper importante esta crema por ejemplo trae bloqueador de 75 entonces si me la pongo en el día y sé que no voy a salir de la casa pues normalmente solo me pongo esta y si sé que voy a salir a una hora muy soleada entonces me pongo bloqueador es súper importante no todas las cremas traen bloqueador si la tuya no trae ponte bloqueador porque es vital para prevenir arrugas ahora en cuestión de otras cosas Carmex me encanta para hidratar los labios yo tengo seco de los pies a la cabeza así que tengo que hidratarme toda y mis labios luego se secan mucho más desde que me mudé a la ciudad de México que es cuando empecé a tener mucho más seca la piel y todo porque yo viví en un lugar húmedo que es Mérida y me pasé a la ciudad de México que es la capital y es súper seca entonces tuve que intensificar todo esto de la hidratación para mi cuerpo estoy usando esta mantequilla corporal es mucho mejor si tienes piel seca usar una mantequilla corporal que una crema hidratante la mantequilla te hidrata muchísimo más y está muy delicioso es con lo que quiero meter mi cara es como espuma no sé me encanta me la pongo en todo el cuerpo y me hidrata muchísimo y también me la pongo en los pies limpios y luego me pongo unos calcetines y eso es un súper tip para hidratar muchísimo tus pies el calor del calcetín hace que absorbas mucho mejor la crema y que queden mucho más suavecitos tus pies lo mismo puedes aplicar con tus manos para hidratarlas te las exfolias te pones tu crema mantequilla corporal y te metes las manos a unos calcetines es muy chistoso pero te sirve muchísimo para hidratar las manos también y en cuestión del cabello uso este morocanoil esta botella ya está casi por acabarse está hasta aquí de líquido o sea ya nada me duró como 6 meses mínimo me encanta la usaba todos los días de medios a puntas no te la pongas muy arriba porque te deja grasoso el cabello pero es restaurador e hidratante y es buenísimo buenísimo para el cabello y protector de calor eso ha sido otra cosa vital para mi cuidado de cabello es súper súper importante que se proteja en el cabello antes de pasarle plancha, tenaza o lo que sea de calor que esté por tocar su cabello y que sea un protector bueno porque luego la plancha está muy caliente y el protector es como el bloqueador depende de que tantos grados de protección tenga es que mejor te va a cuidar entonces cuida mucho eso en tu protector de cabello y también uso este muchas veces que es otro protector de cabello para cuando voy a salir a la playa a broncearme al sol incluso cuando no me vaya a pasar la plancha me lo echo para que me cuide de los rayos del sol porque también eso te quema el cabello entonces es bien bien importante y estos son todos mis productos de cabello y de cara uso este peine que usaba el Tangle Tinnester ese cepillo que estuvo súper de moda que yo le decía la cucaracha y ni siquiera me había dado cuenta de cómo me estaba quebrando el cabello hasta que una amiga me dijo no sé ese cabello ese cepillo es terrible te quiebra el cabello yo sí veía mis puntas quebradas pero no entendía por qué y por más cuidado que le daba ese pequeño detalle nunca se arreglaba hasta que cambié de manera de peinarme uso este peine ahora que lo compré en Sally me costó como 20 pesos 15 pesos algo así una cosa ridícula de barata cuando el Tangle Tinnester cuesta 350 pesos oh my god bueno el caso es que me ayudó muchísimo y no lo cambiaría por nada eso es una súper tip para cuidar para que se cuide mejor el cabello otra cosa que hago es que me peino antes de meterme a bañar los días que me toca lavarme el cabello me lavo el cabello muy bien con el shampoo me dejo uno o dos minutos el shampoo puesto luego me quito el shampoo me pongo el acondicionador de medios a puntas y me cepillo con acondicionador con muchísimo cuidado me hago un chunguito me pongo mi gorrito y me termino de bañar pasan como 7 minutos y me vuelvo a quitar el acondicionador ahora muy importante muy muy importante todo esto es con agua fría el cabello y la cara con agua fría siempre porque el agua caliente te opaca te daña te reseca no es nada bueno para la piel ni para el cabello entonces siempre siempre procura usar agua fría eso también ha sido un cambio enorme en mi cabello y obviamente hay días como hoy que sufro porque hoy no me toca lavármelo y me estoy autocastigando porque hubo dos días seguidos que me lo tuve que lavar seguido y ahorita esperé dos días para no lavármelo y yo es el segundo día hasta mañana me toca lo tengo en cola y ya siento que está ah lávame pero me aguanto un poco porque sé que eso me sirve muchísimo los aceites naturales que bajan de tu cabeza sirven muchísimo para hidratar tu cabello y si te lo estás lave y lave y lave y lave todos los días no dejas que esos aceites naturales crezcan como si fueran planta que se produzcan en tu cabeza y que bajen hacia tu pelo y eso es súper súper importante para la hidratación natural entonces bueno hasta mañana me aguantaré hoy en esos días me hago una cola me hago un chongo bonito o veo cómo le hago para tenerlo de alguna manera recogida que no se vea tan mal o aplico esos días donde sé que no voy a hacer nada y en esos días dejo descansar mi piel y mi cabello eso es otra cosa súper importante siempre deja descansar tu piel y tu cabello de maquillaje de producto o sea no producto de cremas productos de de belleza plancha penaza rímel polvos y todas esas cosas que nos ponemos para que tu piel respire y tampoco esté tan dañada porque esas cosas definitivamente la dañan en fin eso es todo lo que quería mostrarles por hoy creo que ya los mareé con tantas cosas voy a dejar abajo todos los productos que les acabo de mencionar y quería hacer como un pequeño review nada más de toda mi rutina para que sepan qué es lo que hago porque igual me estuvieron preguntando mucho el agua es súper súper importante para la hidratación sé que es cliché y todo el mundo te lo dice pero ¿cuántos litros de agua tomas al día? dime la verdad es que es vital y va a ser una enorme diferencia cuando te propongas tomar dos litros de agua al día o los litros que puedas no los litros que puedas los que tu nutril te aconseje según esto hay litros para cada tipo de cuerpo pero la regla general del mundo universal dice que del mundo universal dice que dos litros de agua al día es como lo ideal promedio para cada tipo de persona entonces el punto aquí es que toma agua porque es muy muy bueno para ti ok en lo que faltan siete minutos para que me quite la mascarilla igual empiezo a ver cuando se empieza a secar cuando empiezo a ver que se empieza a secar por ejemplo que ya se secó que se empieza a separar de tu piel bueno es señal de que ya el producto está absorbido y ya te puedes quitar esta telita a ver preguntas de instagram el exfoliante de coco donde lo consigues es para todo tipo de piel este lo consigo en el super lo compro aquí en la ciudad de México en un super que se llama fresco pero debe haber en cualquier otro super y según esto si es para todo tipo de piel así que bueno siempre se van a consultar con un especialista dermatólogo cosmetólogo para que también te aconseje como se conocieron esta pregunta me la hicieron muchísimo muchísimo en instagram creo que fue la que más me preguntaron como nos conocimos Kike y yo así que les voy a dejar aquí la respuesta que dimos para historias de instagram nos conocimos fue la más preguntada definitivamente nos conocimos en Mérida en Mérida lo fui a buscar al aeropuerto y tal si y nunca nos habíamos conocido en persona nos habíamos inboxeado si nos conocimos que les gusta de la otra persona bueno ya no voy a poder contestar porque estoy aquí yo solita pero me encanta que es una persona con una mentalidad super trabajada a eso se dedica y es una persona super comprensiva y se pone en tu lugar y nunca explota e incluso cuando se enoja nunca dice cosas que de las que se va a arrepentir y nunca te falta el respeto y eso es algo super admirable que todo el tiempo estoy tratando de mejorar yo y seguir aprendiendo de él y es de esos novios que te apoyas siempre que no importa la locura que le digas que quieres hacer te va a apoyar y te va a ayudar y te va a acompañar en el camino y es super super positivo es una persona que siempre ha helado bueno en las cosas y siempre está tratando de mejorar como persona y eso es algo que para mí es super importante en una pareja saca lo mejor de mí y es alguien que me levanta y me hace ser mejor persona de la que era y estamos como en este constante reto entre los dos de ser mejores todo el tiempo y trabajar en nosotros obviamente tenemos dificultades y tenemos problemas como todas las parejas del mundo pero hemos encontrado una muy buena manera de comunicarnos y de llevarnos y de ser pareja entonces eso me ha encantado de él y de nuestra relación a ver nada si tienes las boobs operadas si me operé cuando tenía como 19 años de hecho a ver qué actividades hacen en pareja oh my god nos encanta ir al cine esa es una de las cosas que más hacemos los dos disfrutamos muchísimo ir al cine comemos muchísimo literal somos los dos ridículos que entran al cine con la bandeja llena de palomitas frappé que la crepa que el pretzel con esto que los bites y con todo nos encanta ir a comer al cine últimamente se me está cayendo esto últimamente hacemos ejercicio juntos pero bueno hacemos ejercicio juntos también nos gusta salir también de fiesta los dos somos súper fiesteros pero no lo hacemos muy seguido pero cuando lo hacemos nos gusta mucho salir de fiesta ir a un barecito ir a un antro salir con amigas o sea vamos con mis amigas y él o con sus amigos y también es súper padre nos gusta mucho probar restaurantes comer juntos salir no sé a viajecitos eso nos encanta nos encanta ir a pueblear tipo ir en el coche a un pueblito cerca rentar ahí un Airbnb estar como romántico unos días eso nos fascina en fin entonces algo especial en el pelo está re lindo súper gláceo Alexa Ramos muchísimas gracias justo todo esto que acabo de mencionar y trato de cuidármelo muchísimo con esos pequeños detalles que les mencioné ponerte un tratamiento trato de ir al salón a que me den recomendación de shampoo shampoo el shampoo es súper importante qué bueno que me acordé de eso yo usaba hace como un año shampoo de comercial que lo compraba en el súper y definitivamente cuando empecé a usar shampoo de salón me cambió por completo el cabello yo sé que es un gasto un poco más fuerte que el shampoo de súper pero al final es una inversión en tu cabello tu cabello te lo va a agradecer muchísimo y te prometo que mi cabello ha tenido un 360 grados de diferencia después de eso así que eso sería un súper buen tip ¿en quiénes te inspiras para tu estilo? jime no tengo a alguien en específico una de mis súper fashion icons que me encanta cómo se viste es Olivia Palermo no siempre es mi inspiración pero muchas veces sí y me encanta Blake Lively igual me encanta cómo se viste y toda esa serie de Gossip Girl como la vistieron increíble y aún así en su vida normal siempre la visten súper bien y igual me encanta pero igual cuando estoy como sin inspiración para armar looks entro a Pinterest y eso me sirve muchísimo no es una persona en específico pero hay muchos looks que te ayudan mucho a sacar tu creatividad y armar looks eso me ayuda muchísimo ¿cuánto tiempo han estado juntos? Regina ¡qué risa! nos preguntaron eso también ayer si respondimos a esta pregunta les voy a dejar nuestra respuesta de Instagram porque está muy chistosa ok no sabemos nunca lo contamos no somos de celebrar el aniversario un año como ocho meses como un año ocho meses ¿en qué mes estamos? no en abril no sé ni qué día soy diciembre ¿no? ah diciembre este diciembre es nuestro aniversario veintiuno treinta veintinueve veintinueve y treinta no sabemos si era antes o después de las doce de la noche no es cierto ajá por ahí de veintinueve y treinta de diciembre y estamos en del dos mil ya Nelly ¿están comprometidos? no no estamos comprometidos apenas llevamos como un año ocho meses de novios como acaban de ver así que no todavía no estamos pensando en eso ok compra también la mascarilla Shake and Shot de Dr. Yard la vi justo cuando fui a comprar esta en Sephora vi estas estos shots de Dr. Yard y se me hicieron súper chistosos entonces sí igual los pruebo algún día igual se los grabo para YouTube para ver qué tal ¿cómo se conocieron? ¿cómo se conocieron? ¿cuánto tiempo han estado juntos? bueno tengo millones de preguntas de cómo nos conocimos y cuánto tiempo hemos estado juntos hay aquí una buena ¿cuál es el mejor regalo que se han dado? no vale viajes ¿el mejor regalo? si veras que somos cero de darnos regalos sobre todo en fechas específicas de repente él llega de viaje y me trae un perfume que me encanta yo uso el Coco Chanel de Coco Mad Moiselle de Chanel me fascina y una vez ya se me estaba acabando la botella y él llegó de Colombia o no me acuerdo de qué viaje de trabajo y llegó con ese perfume y no era ni una época especial ni nada y esas cosas nos encantan darnos regalos no hay momentos que tienes que darlo porque es Navidad o porque es lo que sea simplemente nos damos regalos cuando queremos y muchas veces en épocas por ejemplo Navidad no nos damos regalos porque fue un acuerdo mutuo que quisimos y nos autorregalamos un viaje y nos vamos de viaje o algo así igual es nuestro aniversario pero para mi cumpleaños pasado él me llevó de compras porque es algo que yo quería hacer con él como actividad no tanto por el hecho de comprar ropa sino porque yo me dedico a personal shopper y a ser asesora de imagen y a mí me fascina hacer eso y siempre lo había querido hacer con él y él es un poco más que le da flojera ir a comprar como buen hombre ¿verdad? agarra lo primero que ve las tres camisas degras y se va y no quiere pasar mucho tiempo en la tienda entonces siempre habíamos platicado de eso me voy a ir quitando la mascarilla ya pasaron 15 minutos y ya siento que se me está cayendo ah pero bueno siempre habíamos hablado de eso y para mi cumpleaños me dio esa experiencia que en realidad era más eso la experiencia que vamos a comprar juntos y así y bueno estuvo súper súper padre eso fue para mi cumpleaños pasado y para su cumpleaños yo le regalé ah bueno me desperté más temprano un día antes fui a comprarle esos lobitos de número le hice un desayuno súper cute aquí en nuestro departamento y le compré unos videojuegos que quería él es fanático juega Xbox y PSP y todas esas cosas que no entiendo muy bien pero me acuerdo perfecto que un día entramos a la tienda de videojuegos y él dijo que esos en especial eran nuevos y que los quería probar etc entonces me acordé y se los compré y ya realmente no nos hemos dado regalos muy aparentos muy aparentosos ni nada nos gusta mucho más vivir experiencias más que cosas materiales entonces bueno ok ¿cómo lo hiciste para convencer aquí que de que viniera el miércoles de mascarillas me encanta estuve desde la semana pasada un miércoles de mascarillas anterior a este último que fue aniversario estuve hice una encuesta en Instagram y ganó que tenía que ir al miércoles de mascarillas entonces lo estuve como lo estuve molesto y molesto diciéndole que había ganado la encuesta y que venga el miércoles de mascarillas y bueno él me decía que no y que no pero yo sé que lo decía broma al final que iba a ir pero bueno hasta dos horas antes del miércoles de mascarillas le hablé por teléfono porque él no estaba aquí en el depa y le dije oye si vas a hacer mascarillas conmigo y era así no sé no sé que yo y dale bueno dime si sí o si no para que ya las empiezo ahorita o si no te espero porque igual coordinar nuestros tiempos para grabar es un problema y acabamos haciéndolas como a las nueve y media a diez de la noche porque bueno los dos teníamos trabajo entonces ya le dije bueno dime si no las empiezo ahorita o te espero y yo le dije bueno está bien y ya me convencí y ya serían todas las preguntas que no se repiten me voy a poner mi crema me estaba poniendo contorno de ojos y no se les olvide siempre ponerse el producto que se pongan en la cara en el cuello el cuello también es súper súper importante hidratarlo cuidarlo y ponerle hasta bloqueador para que no quede viejito en unos años ok se me apagó la cámara pero bueno ya me he terminado de ponerle todos los productos y espero que les haya gustado muchísimo este video recuerden que esto lo comparto para inspirarlos a tener un mejor cuidado de la piel y del cabello ese es mi propósito con estos videos y con compartir mi experiencia mi piel y mi cabello han cambiado muchísimo desde que empecé a darles el cuidado debido y siempre voy a estarles compartiendo mis updates de tips and tricks y productos nuevos que me funcionen pero siempre piensa cuál es tu tipo de piel cuál es tu tipo de cabello y prueba cosas para descubrir qué es lo que a ti te funciona y claramente si puedes estar asesorada de una cosmetóloga y de alguien experto en el cabello un estilista que te recomienden súper porque pues vas a tener información asesoría o opiniones mucho más certeras entonces bueno espero que les haya gustado muchísimo este video nos vemos pronto y recuerda que si quieres recibir mi ebook gratuito de 15 cosas que van a hacer que tu outfit destaque en cualquier reunión te voy a dejar aquí abajo el link este es completamente gratis y si quieres entrar directo a inscribirte a mi curso imagen que impacta también está increíble tenemos una comunidad súper bonita en facebook de todas las mujeres que lo han tomado y todo el tiempo nos estamos dando retro suben sus looks sus dudas sus comentarios es un grupo súper súper bonito también pertenecerías a eso así que si quieres inscribirte te voy a dejar aquí abajo el link y espero que te haya gustado mucho regálame un like si es que sí te gustó para que sepa que este tipo de contenido también debo subir más y no sólo de ropa y esas cosas y nos vemos en el próximo video bye bye Gracias por ver el video.